¡Suscríbete! Tenemos cuatro mods pequeños Más aparte el mod del Rise of Kings ¿Vale? Que este lo veremos un poquito Más a fondo, no tan a fondo a lo mejor Como me gustaría, pero bueno ya sabéis que me gusta Que vosotros lo probéis Que vosotros busquéis Todas las cosas, yo os voy a decir Cosas por encima Para que aprovechéis y los podáis ver Deciros que en la descripción como siempre dejaré Mis redes sociales donde podéis seguirme Facebook, Twitter Ya lo sabéis, y luego por otro lado También dejaré los enlaces donde podéis Conseguir los mods, ¿vale? Recordaros que son solo para Steam ¿Ok? Entonces bueno, vamos a empezar Por el tema del mod de las flores Bueno, como veis los campos están cubiertos Hay como pegotes de flores De zona verde Y llena de flores, estamos en un mapa Green Arabia Vale, entonces aquí se ve todo Bastante bien, pero bueno hay muchos Hay muchos mapas donde lo vais a poder ver Tranquilamente, no son solo estos Estos, ¿cómo llamarlo? Estos pegotes, estos prados de De flores Son también estos ¿Vale? Este tipo de plantas así pequeñas Esto parecen rosales, la verdad Ahí, bueno, está distribuido por varias zonas del mapa Ya lo veis, mira, por aquí tenemos estos pequeñitos ¿Veis? Así Entonces bueno, queda bastante bien La verdad, queda muy currado La verdad, me gusta Y luego, bueno, vamos a ver también El mod de los árboles Como veis, tenemos el tema de bosques de robles Tenemos pinos Bosque de pinos Tenemos también el pino nevado ¿Vale? También vamos a tener dragones nuevos Y vamos a tener palmenas nuevas En el caso de los árboles del African Kingdom Aún no están Me imagino que en un futuro pues estarán Y creo que tampoco están en el tema de los bambúes ¿Vale? Pero bueno, esto me imagino que poco a poco Pues irá todo cambiando Irá añadiendo más cositas Supongo, no lo sé Pero bueno, ya veis que queda Queda también bastante bien Podéis probarlo Os invito a que lo probéis Sobre todo porque bueno Se ve muy a lo Rise of History Si os acordáis del Rise of History Pues Se ve muy así Y queda bastante guay Bueno, más cosas Tenemos el tema del mod De las minas de piedra Y las minas de oro ¿Vale? Han cambiado también Aunque el cuadro en sí Es bastante grande Como veis el dibujo en general es pequeñito ¿Vale? Lo han cambiado también a más pequeñito Fijaros en la piedra Que son Realmente son como una especie de roca ¿Vale? Más pequeñas Bueno, esto ya es a gustos La verdad Si os gusta Queréis hacerlo un poquito más así Para que quede todo más Pues no sé Para que se vea todo mejor Pues podéis usarlo perfectamente Y vale Queda otro mod más Que es el tema de los tocones Como veis Ahora pues cuando Cortan el árbol Se queda el tocon Que luego desaparece con el tiempo ¿Vale? Pero está No sé Esto me gusta bastante ¿Veis? Acaba de desaparecer este de aquí Me gusta bastante como queda Me parece bastante realista La pena es que se vaya Yo creo que yo lo dejaría Aunque no ¿Sabes? No molestar al paso de las personas Ni nada Porque no molesta Pero es más real ¿No? Que se quede el tocon A no ser que se quede realmente Talaran el tocon también O lo quitaran de en medio Pero bueno Queda muy bien La verdad me gusta Entonces bueno Tenemos flores Árboles Tocones Y el tema de las minas Esos son los cuatro mods ¿Vale? Ya sabéis que los dejaré en la descripción También ¿Vale? Junto con el Rise of Kings ¿Vale? El Rise of Kings Trae varias cosas ¿Vale? Trae el tema de los árboles Perdón De los edificios altos ¿Vale? Tenemos este Que creo que Me da la impresión De que es de un mod Que se llama Architecture ¿Vale? Creo que es de él De este Queda bastante bien También tenemos El tema Bueno Uno de los cambios más grandes Ese que ha hecho Que atrae En Kelly Con este mod Es el tema de las unidades ¿Vale? Como veis Por ahora solo hay cambio En ingleses Y en franceses ¿Vale? En un futuro Pues iremos viendo Más cambios seguramente Ya he leído por ahí Que va a haber un cambio También en los celtas Lo cual está bastante guay Bueno y aquí tenemos A varias unidades Que he sacado yo Para que las Para que le echéis un vistazo Tenemos a los de espada De mandoble Los espadachines de mandoble Tenemos a los monjes Que son bastante diferentes Como veis Han cambiado Han cambiado bastante Aquí tenemos a los alabarderos Tenemos a los artilleros manuales Y tenemos Este es uno de los cambios Que más me gustan a mi Los trebuchets Está super guay Quedan monos Quedan graciosos La verdad Está guay Me gusta Me gusta bastante Como han quedado Y bueno Que más cosas trae el mod Bueno Deciros que hay una remasterización En el tema de Aparte de la música también También el tema De la campaña De Juana de Arco ¿Vale? Deciros que han cambiado El nivel de dificultad Que todo La verdad Se ve bastante bien En esa campaña Que ha quedado bastante Bastante guapa Por el tema gráfico Y por el tema Del nivel La dificultad ha cambiado Lo cual es bastante Interesante Porque ya sabéis Que el King y el Conqueros No tienen una dificultad Muy alta La verdad Entonces La difícil no es tan difícil ¿Vale? Para mi gusto Entonces bueno Ha cambiado la dificultad Os invito a que lo probéis A que lo juguéis Ya me han dicho Que la última batalla O he leído O mejor dicho Que la última batalla De la de Juana de Arco Con el tema de las flores Está todo bastante guay Como queda en la batalla Y bueno Ya sabéis que en el Facebook De Enkeli Hay muchas imágenes Muchas fotos Y deciros también Que Enkeli En su página web ¿Vale? Ha hecho Una especie de guía Para pasaros La La campaña de Juana de Arco ¿Vale? Por otro lado También tendréis La batalla de Aguincurt ¿Vale? Que la tenéis en De Conqueros En las batallas De los conquistadores La tendréis Está también remasterizada ¿Vale? Entonces bueno ¿Qué más cositas? Pues el Texture Pack Como veis es diferente también También ha cambiado ¿Vale? Hay Bueno No solo No solo el tema del Prado También el tema de los desiertos Del agua Es todo diferente Luego por otro lado Tenemos aquí a los franceses Ya lo veis Bueno Es mi enemigo ahora mismo Y bueno Como veis aquí También el texture La textura De los paladines También ha cambiado bastante En este caso No ha sacado Ningún tipo de unidad más Que ya le vale Podría haber sacado Otro tipo de unidad Pero bueno Como siempre ya sabéis Que yo os lo dejo Para que vosotros lo probéis Para que vosotros veáis Las unidades Todos completamente Los cambios que han habido Pues bastante interesante Y mejor para mi gusto Entonces bueno Como veis hay otro cambio más El tema de las flechas De fuego Que malos sois No está teniendo ni una Bueno También es otra cosa añadida Dentro del Rise of Kings Posiblemente vais a ver Muchas cosas Ya sabéis que yo os invito A que lo probéis Así que yo creo que nada más Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que en la descripción Vais a tener el enlace Para poder Verlo todo bien Para que podáis probarlo Para que podáis apoyar A Ankeli Ya lo sabéis también Para que vengan Para que vengan cosas nuevas Y ya está Así que nada más chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete y dame tu apoyo Chau 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 Chau